Con respecto a las fotos que comparto y todo, es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulan los medios. Está claro que muchas veces está la presión puesta en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres. Cansada y molesta, la China Suárez respondió a quienes la criticaron por mostrarse en bikini a dos meses de haber sido mamá. Se asoma mi cicatriz de cesárea y la amo, escribió junto a esta publicación y por la cual recibió comentarios poco felices. Bastante seguido, con respecto a las fotos que comparto y todo, es mi cuerpo, esa fue mi recuperación y no es mi culpa ni mi responsabilidad lo que titulan los medios. Está claro que muchas veces está la presión puesta en la mujer, en casi todos los casos, porque siempre estamos presionadas por estar lindas, por hacer bien las cosas, por ser buenas madres, por ser independientes, trabajar. Ahora, es mi cuerpo, es mi cuerpo y tengo la suerte de recuperarme rápido después de cada embarazo y no veo que es lo que esté mal de compartir eso. Así que si alguien me lo explica, buenísimo. No sé de qué sororidad hablan y eso. Por supuesto que el puerperio es duro, pero mi actitud para con la vida y para con todo es ser positiva. Y muchas veces uno elige qué compartir. Nosotros a lo mejor estamos muy expuestos y ustedes creen que conocen todo. Y no es así que yo no suba una foto con las tetas lastimadas o que no cuente lo que me está costando algunas cosas de la maternidad o de la crianza de mis hijos. Hay cosas que quedan en mi privacidad y que claramente no muestro ni cuento. Pero ya me estuvo pasando varias veces que desestiman un puerperio o que dicen eso no es un cuerpo real o eso no es un puerperio real. ¿Quiénes son para decir que es un puerperio real o que no? Eso es lo que no me queda claro. ¿Por qué están constantemente fijándose en lo que hace otra o en cómo se recupera la otra o cómo no? No lo entiendo lo que dice el post, si lo leen bien abajo. Tuviste cesárea, sos menos madre. Si das mamadera y no le das la teta, sos mala madre o menos madre. Y así con todo. Es realmente agotador. Todas hacemos lo que podemos y lo mejor que podemos poner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!